Hola, bienvenido a la plataforma digital de apoyo educativo a la formación en fisioterapia neurológica de la Facultad de Fisioterapia de la Universitat de València. En este vídeo hablaremos sobre los ejercicios de miembro superior que realizamos en la enfermedad de Parkinson, tanto para el hombro y la cintura escapular como para la motricidad de la mano. La fisioterapia de la extremidad superior en la enfermedad de Parkinson se concentra en distintos ejercicios terapéuticos enfocados en la movilidad del hombro y la cintura escapular y de la motricidad de la mano. En este vídeo comentaremos ejercicios claves o principales para la movilidad del hombro. Recordamos que antes de iniciar cualquier actividad motora será necesario hacer estiramientos que permitan disminuir el aumento del tono muscular basal característico de la enfermedad de Parkinson. Esto se ha abarcado en otro vídeo independiente. La movilidad del hombro tendrá como objetivo promover la amplitud del rango de movimiento en los movimientos que contrarrestan el patrón flexor mantenido de la postura parkinsoniana, por lo que la serie de ejercicios estarán centrados a la flexión y abducción del hombro por encima de los 90 grados, la extensión de la extremidad, la rotación externa del hombro y la movilización escapular hacia la aducción. En este sentido se debe tener precaución con la posición del hombro previa iniciar el movimiento, corrigiendo posibles anteversiones de la cabeza humeral que puedan provocar dolor en la cara anterior y superior del hombro, lo que es común en personas con Parkinson que llevan una posición flexora mantenida en el tiempo. Con la ayuda de un bastón la persona realizará movimientos de flexión completa de hombro. La primera indicación es coger el bastón con rotación externa de hombro y el antebrazo en supinación. Para mayor comodidad permitiremos una separación espontánea de las manos. Al elevar el bastón los brazos deben sobrepasar la cabeza sin que ésta haga una flexión del cuello. En el caso de que la persona tenga dificultades para realizar el gesto con rotación externa y supinación, permitiremos que lo haga cogiendo el bastón con el antebrazo en pronación. Repetimos una variación del ejercicio anterior llevando el bastón por detrás de la cabeza hasta los hombros. Siguiendo con los ejercicios de amplitud de flexión de hombro, pediremos a la persona que con el bastón realice círculos hacia adelante. En el siguiente ejercicio, con los brazos abducidos a 90 grados, pediremos a la persona realizar una flexión de codo, sobrepasando con los brazos la línea media del cuerpo hacia atrás en este caso. A continuación se pedirá una abducción máxima de hombro en cadena cinemática cerrada. La persona coge el bastón con los brazos en pronación y eleva el hombro hasta la máxima abducción mientras realiza la fuerza del gesto con la extremidad que queda abajo o aducida, tal como se ve en el vídeo. Para favorecer la extensión de hombro dentro de una actividad, repetiremos lo mismo, pero movilizando el bastón por detrás del cuerpo, solamente hasta donde permite elevar el brazo sin torcer el tronco. Una alternativa será realizar extensiones de hombro repetitivas con los brazos y codos extendidos, como se muestra en la imagen. En esta segunda opción será fundamental controlar la anteversión del hombro y mantenimiento de la postura neutra. En el siguiente gesto la persona deberá abducir y aducir las escápulas mientras sostiene el bastón con flexión de hombro de 90 grados y codos extendidos. Una vez se hayan atendido los objetivos de movilidad, se incluirán resistencias y cargas bajas en los ejercicios de hombro. Una forma práctica de repetir esto en casa es con dos botellas de agua de medio litro. El objetivo de esto es dar más propriocepción de la extremidad y hacer un movimiento más armónico. Por último, la resistencia de la banda elástica se utilizará para ejercitar la musculatura escapular y ayudar a la misma escápula que toma una posición neutral, aducida y descendida, lo que no ocurre con patrones flexores mantenidos en el tiempo. En el primer ejercicio le pedimos a la paciente que con los codos extendidos y los brazos en 90 grados de flexión, separe las manos y tensione la cinta ligeramente a expensas de la movilidad del hombro y haciendo hincapié en la aducción escapular. En la segunda versión repetimos lo mismo pero con flexión máxima de hombro, situando las manos por detrás de la cabeza. Aquí vemos una tercera versión del mismo ejercicio con flexión de codos. La persona, en esta versión, debe tensar la banda haciendo una rotación externa de hombro al mismo tiempo que aduce las escápulas. Gracias por utilizar los materiales de apoyo a la docencia de la plataforma digital.